Días atrás, los expresidentes de la República habían solicitado al gobierno Solís Rivera levantar la voz ante la crisis que se vive en Venezuela. Costa Rica ha sido clarísima en lo que toca al desarrollo de los eventos en Venezuela desde principios del año pasado, en el 2015, y así como hemos sido cuidadosos y mesurados en el procedimiento que es lo que corresponde a un Estado serio, también hemos sido contundentes cuando hemos tenido que opinar respecto de lo que allí ocurre. Y creo que en este caso estamos en la misma posición, especialmente por un tema que yo quisiera subrayar, y es que lo que se está proponiendo y lo que nos han invitado a hacer tanto los señores expresidentes y la señora expresidenta como los señores diputados y diputadas, es una gestión que se realiza en el ámbito de lo multilateral. Esto no es una acción unilateral de Costa Rica, no es Costa Rica la que está opinando sobre qué es lo que se debe hacer en Venezuela. Esto es una decisión que se toma en el marco de la Organización de Estados Americanos y se toma además a tenor de lo que podría llegar a ser la aplicación de la Carta Democrática. Sin embargo, a la fecha Costa Rica, si bien es cierto, se ha mantenido vigilante ante el país suramericano, no ha emitido criterio. En honor al respeto del país suramericano y al debido proceso que en materia internacional procede, Costa Rica se tomará su tiempo antes de emitir criterio. Gracias. 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 Gracias.